Hola, buenas. Estamos aquí para realizar un podcast en el que vamos a tratar el género apocalíptico en el cómic. Vamos a tratar de obras como Hombre, de Segura y Ortiz, Jeremia, de Germán, vamos a hablar también del Juez Dredd, El Último Recreo y varios cómics más. Todos los vamos a ver aquí esta noche y esperemos que lo disfrutéis. Aquí tenemos algunos de los cómics que vamos a tratar esta noche. Los muertos vivientes, que es un clásico contemporáneo que trata sobre una película y zombi. El Último Recreo, que va de unos niños en un futuro en el que los adultos han desaparecido. La Superviviente, que trata de la última mujer en la Tierra. Y Se nos hay tales, que es un futuro distante en el que aparecen de nuevo los dinosaurios. Hola, muy buenas. Mi nombre es Ángel García. Voy a participar también en este podcast y, bueno, yo voy a intentar hablar, sobre todo, voy a hablar más del Juez Dredd, del que tenemos aquí una serie de ejemplos. Esto es una novela gráfica, Tolerancia Cero. Y estos son los primeros números de Juez Dredd con Brian Bolan a la cabeza, que es un magnífico dibujante. También quería hablar un poco de la Juez Anderson, que, bueno, aunque empezó como un subproducto del Juez Dredd, la verdad es que tomó su propia identidad. Por otro lado, este solamente le quería mostrar Ultramundo, dado que también está vinculado al Juez Dredd, en el sentido de que pertenece a la editorial 2000AD. Robohunter, también es un producto británico y también considero, creo recordar, que también es de 2000AD. Mira, por aquí tenemos, por ejemplo, Astronium 2 dentro y, bueno, algunas otras cosillas bastante interesantes. Por otro lado, tenemos a Sarban. Me hubiera gustado traer más a, bueno, le llamemos su hermano mayor, a Andrax, pero, bueno, también podemos considerar a Sarban como un producto semi-erótico, pero también algo apocalíptico, con seres un tanto, bueno, una mezcla entre fantasía heroica, un poco, y un final apocalíptico. Por aquí tenemos, por ejemplo, un astronauta que llega del futuro, bueno, en fin. Y por último, Drunna, que, aunque quizás no se pueda considerar como apocalíptico, sí que tiene ciertos matices que podrían tomarse como tal. Hay seres mutantes, bueno, hay bastante explícitos sensualmente, porque la verdad es que esto sexualmente hoy en día ya, bueno, depende de cómo lo veamos, pero, bueno, podemos casi casi meterle dentro del género de apocalipsis por el tema de las mutaciones. Bueno, yo voy a hablar de lo que se me ocurra, te vemos como el Blood Star de Richard Corbin o el Beacon Blue y poco más. Quizás también mencionemos Akira y algún que otro manga que recordemos. ¡Gracias! ¡Gracias!